Las breves de la información. Bueno, es algo interesante que Israel confiesa pues que hizo una atrocidad y eso establece que cometió un crimen en el aspecto de abatir, de desvivir a un reportero. Este es el portal de las fuerzas de defensa de Israel, su página oficial de Twitter establece lo siguiente. Eliminado Ismael Al-Gol, así se llama, él es corresponsal o mejor dicho, como dice Israel, es un agente militar de Hamas, terrorista Nukma y periodista de Al Yacera en inglés. Como parte de su papel es el ala militar. Al-Gol instruyó a otros agentes sobre cómo registrar las operaciones y participó activamente en el registro y la publicidad de los ataques con las tropas de las fuerzas de defensa de Israel. Sus actividades sobre el terreno fueron parte vital de la actividad militar de Hamas. Las fuerzas de defensa de Israel y la ISA, el servicio de inteligencia, seguirán operando para eliminar a los terroristas que participaron en la masacre del 7 de octubre. Es algo interesante que como un periodista que lo tenías en los lugares donde salvaguardas a los palestinos se te hizo muy fácil o que lo tenías de frente de eliminarlo. O sea, lo podías atrapar, lo podías atrapar y que te diera información que no está financiando, dónde están los demás del grupo Hamas, pero la ideología de Israel es arrasar con todo. Es algo interesante que ante esto, obviamente son muy pocos los medios de comunicación que están dándole cobertura, donde ellos mismos en su cuenta de Twitter, Israel confirma haber matado al periodista al yacer. Ante esto, pues sale John Biden, ¿no? John Biden dicen, ¿sabes qué? Tuve una conversación muy directa con el primer ministro Benjamín de Tayacú. Tenemos las bases para un alto al fuego. Él deberá avanzar en ese sentido y ellos deberán avanzar en ese sentido ahora. Ahora, pues es que esto ya se salió de control. Es lo que dice Apple News para que no digan, ay, ¿sale dónde está sacando todo esto? Bueno, las últimas noticias sobre el conflicto de Israel, donde Biden, pues ya sabe muy bien que este personaje ya se le deschavetó la cabeza, la franja de Gaza, lo que es Libia, lo que es Irán. Ya esto ya se salió de control y que estés atacando a los periodistas. Y no es lo único. En el aspecto de que como que Estados Unidos por un lado dice es un alto al fuego y por otro lado Estados Unidos está dispuesto a enviar más aviones de combate a Oriente Medio según las autoridades. Es que es algo interesante como los discursos de ambos, tanto de Estados Unidos de Israel es avasallador. Por un lado, Israel, el que diga Estados Unidos te dice Biden te está diciendo, hablé con Benjamín de Tayacú, que había tenido una conversación muy directa. Tenemos las bases para un alto al fuego. Él, hablándose de Netanyahu, Israel, debería avanzar en ese sentido y ellos deberían avanzar en ese sentido ahora. Pero luego luego sacan la nota de que van a enviar más aviones. Estos aviones no van a entregar ayuda. Estos aviones van a crear más caos en lo que es Irán, lo que es Líbano, lo que es la franja de Gaza. ¿Para qué? Para estar abatiendo personas que se dedican a la prensa. Es algo interesante que sin ningún tipo de argumento Israel hace ese tipo de atrocidades. Tanto es así que, por ejemplo, si Israel quisiera hacer bien las cosas o fuera lo más transparente, ¿dónde quedó esto? Donde los cargos contra un militar de Israel que estaba golpeando detenidos palestinos, ¿dónde queda esto? En el aspecto de dónde está la justicia. No querían ni decir el nombre del militar, no para que no le pase nada, sino para saber el seguimiento de esto. No lo quieren decir porque saben muy bien que no va a haber castigo, pero sí, siempre va a haber castigo para los palestinos. Miren, es la primera vez que dicen que cae abatido un palestino. O sea, ellos dicen, ¿sabes qué? Que se hacen cargo de un palestino. De los 39 mil personas abatidas, Israel no sabe decir cuántos palestinos civiles son y cuántos son de Hamas. No pueden identificarlos. ¿Por qué? Porque es pésima la estrategia. Con Irán, si hay una estrategia con cámaras, decir, ah, este es el objetivo, tiran el proyectil, toda esta onda. En el aspecto de que saben muy bien que esto va a haber consecuencias, pero con la franja de Gaza no usan las camaritas. A ellos no les interesa. Les interesa agarrar lo que es tierra. Es algo interesante el doble rastero, el doble discurso de Israel. Esta, las breves de la información.